Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues estoy aprovechando un poquito que ya disminuyó la lluvia y vamos a continuar con nuestras lecturas express del día de hoy. La pregunta en esta ocasión es, ¿cómo va a estar tu economía a corto plazo? Y cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando de uno a tres meses. Ese es el corto plazo, uno a tres meses. ¿Cómo podría estar presentándose tu economía? ¿Te va a llegar ese dinero? ¿Va a arrancar ese proyecto? ¿Vas a levantar tu negocio? ¿Vas a conseguir trabajo? ¿Vas a conseguir ese crédito? Vamos a abordar esa situación económica que yo sé que a pocas personas les interesa, pero si tú supieras lo importante que es la parte económica para poder tener una paz interior, porque cuando tú estás preocupado porque tienes deudas, porque no estás teniendo los ingresos que necesitas tener para sufragar aquellos gastos que son para tus satisfactores más indispensables, créeme que la tranquilidad no puede llegar. Entonces necesitamos estabilizar nuestra economía y necesitamos comenzar a estabilizar esa situación económica, preocuparnos por tener una estabilidad de naturaleza económica, porque decía María Félix, el dinero no da felicidad, pero ah, como calma los nervios. Te aseguro que calma los nervios de tener una situación económica estable. Tener primero una tranquilidad financiera, ir en búsqueda de una libertad financiera. Entonces, bueno, pues te voy a decir cuáles son las opciones. Estamos utilizando para esta lectura el tarot Raider en su versión radiante. Y bueno, pues la opción número uno es el cuarzo blanco. La opción número dos es el ojo de tigre. La opción número tres es la piedra lunar. La opción número cuatro es la turquesa. La opción número cinco es la... Ay, se me ha olvidado mucho el nombre de esta piedra. La matista, la piedra matista. La piedra del sol es la opción número seis. El lápiz lazuli es la opción número siete. El cuarzo de color rosa es la opción número ocho. El onyx es la piedra número nueve, la opción número nueve. Y finalmente el cuarzo de color verde es la opción número diez. Y la pregunta es cómo va a estar tu economía a corto plazo. Y el corto plazo se tiene que entender de uno a tres meses o de cuatro semanas a doce semanas. Es cuando estamos hablando de un plazo prudente, de un plazo adecuado. Porque cuando tú siembras una semilla, tú le tienes que dar la oportunidad de crecer. Entonces vamos a ver cómo va a estar tu economía en estos próximos meses. Vamos a ver. Vamos a comenzar con la opción número uno, que es el cuarzo blanco. Y si tú elegiste este cuarzo blanco, tenemos el cuatro de oros. Fíjate que el cuatro de oros me habla de una estabilidad. Me habla de una estabilidad en el ámbito económico, pero no me habla de un crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a esta persona que aparece en esta imagen, está aferrado al dinero. Eso significa que tenemos miedo de invertir, que tenemos miedo de arriesgar. Y déjame decirte que aunque es sano tener un cuidado por el dinero, eso nos da cierta estabilidad. Pero esa estabilidad no nos permite tener movilidad ni tener una libertad financiera. ¿Por qué? Porque el dinero que no rueda no regresa y no crece. Eso significa que tú lo estás aprisionando, lo estás cuidando y tal vez no te falte, pero no te va a sobrar. No te va a sobrar, no lo estás haciendo crecer. Déjame decirte que el dinero cuando lo guardas te sirve para darte cierta tranquilidad. Pero el dinero que no mueves, el dinero que no inviertes, el dinero que no trabajas se devalúa. Entonces no te va a faltar, pero tampoco te va a sobrar. No tengas miedo. Si tú quieres iniciar algo, suelta ese temor porque esta carta me habla de cierto miedo y de cobardía como para poder invertir o para poder iniciar algo. No tengas miedo, el que no arriesga no gana, pero dinero no te va a faltar. Ahora, esta carta, déjame agregar un poquito más. Esta carta también es conocida como el avar. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Trata de ser generoso con el dinero. ¿Por qué? Porque tal y como yo te lo dije hace un rato, dinero que no rueda es el dinero que no regresa. Para que el dinero regrese, tiene que rodar, tiene que ser compartido. Lo que se comparte se multiplica. Lo que se guarda y se atesora se queda paralizado. Entonces trata de ser generoso con tu entorno sin caer en el derroche, pero trata de ser generoso y no te apegues tanto a el dinero. La opción número dos, que es el ojo de tigre, tenemos el paje de oros. Y a mí me parece que estamos comenzando con el pie derecho en un nuevo proyecto. Tenemos este paje de oros, que además de que estás sosteniendo un oro en las manos, representa un principio, pero es un principio sólido, es un principio que se está dando con perseverancia. Si tú estás iniciando un proyecto, yo te diría que estás comenzando con el pie derecho y que ese proyecto va a ir fructificando de una manera lenta, pero de una manera segura. Tú confía, tú no dejes de perseverar y tú sigue persiguiendo aquel objetivo que tú estás buscando en el ámbito económico y que tiene que ver seguramente con crecer tus ingresos para tener una mejor vida. En la opción número tres, tenemos la piedra lunar y la carta que nos está quedando es la carta de la celebración, que es el tres de copas. Yo te diría que viene un tiempo de alegría y cuando estás alegre, pues cuando el dinero te está llegando de una manera abundante, porque aún cuando el tres de copas no tenga que ver con dinero, nos habla de un tiempo de alegría, de un tiempo de celebración. Y cuando celebras, pues cuando no tienes deudas, celebras cuando las cosas se están yendo bien, celebras cuando probablemente acabas de cerrar un trato, acabas de cerrar un negocio y has tenido una buena sociedad con la persona que estás iniciando ese proyecto. Entonces yo te diría que aunque esta es una carta que no tiene que ver con oros, pero tiene que ver con alegría y esta alegría tiene que ver con que probablemente vas a cerrar un trato que te va a llenar de dicha, que te va a llenar de felicidad y en la que puedes establecer una muy, pero muy buena sociedad. Así que bueno, pues yo creo que la economía va a estar bien. Yo creo que bien dentro de tus propios estándares. Lo que a ti te dé alegría, eso es lo que tú vas a tener y creo que el dinero que está entrando en tus arcas en estos próximos meses te va a dar la oportunidad incluso de realizar un pequeño, un pequeño, una pequeña fiesta, una pequeña celebración. Bueno, opción número cuatro, opción número cuatro, tenemos la piedra turquesa. ¿Cómo va a estar la economía de aquí a tres meses? Uy, qué bonito. Tenemos otra carta de celebración, pero además es una carta con un número cuatro. Y fíjate que cuando hablamos de cartas con un número cuatro, estamos hablando de estabilidad y la estabilidad a la que hace referencia el cuatro de bastos, que a mí de todos los cuatro me parece que es la carta más positiva, tiene que ver con un tiempo de celebración. Igual que como nos salió con el tres de copas, vamos a tener la oportunidad de celebrar, pero aquí es la celebración de una estabilidad. Finalmente, después de un tiempo en el que yo emprendí un camino diferente, en el que me decidí a experimentar cosas nuevas, me viene esa época de celebración. Yo creo que las personas que están eligiendo esta opción se aventuraron a hacer algo que pensaban que no tenían talento para eso y resulta que les ha ido muy bien y que les va a seguir yendo muy bien. Entonces, yo creo que de aquí a tres meses tú consigues la estabilidad y el éxito en esa nueva actividad de la que tú pensabas que no ibas a obtener ningún beneficio. Finalmente, bueno, no finalmente, en esta línea, finalmente la opción número cinco, que es la piedra amatista, tienes el sumo sacerdote. El sumo sacerdote me parece que el dinero que tú vas a tener, porque el sumo sacerdote no me habla de riqueza, no me habla de opulencia, pero sí me habla de una estabilidad. Pero esta estabilidad está relacionada con un trámite que se resuelve a tu favor. Por ejemplo, en el caso de las personas que están en Estados Unidos y que están de una manera ilegal y que están de alguna manera tratando de regularizar su situación, pues yo te diría que las cosas van a avanzar, que ese trámite va en camino, que ese trámite se va a solucionar. El sumo sacerdote tiene que ver con tramitología que te va a dar ese dinero que tú estás esperando. Y cuando hablamos de tramitología puede tener que ver con un crédito, puede tener que ver con un trámite para regularizar tu estancia en una ciudad determinada, puede tener que ver con la obtención de una tarjeta, etcétera. Pero aquí hay algo que tiene que ver con trámites que va a hacer que tu situación económica te haga sentir tranquilo y te dé cierto estatus y cierta posición entre las personas con las que tú te desenvuelves. La opción número seis, que es la piedra, la piedra del sol o venturina, pues tenemos una reina de espadas. La reina de espadas, ¿de qué nos está hablando? Fíjate que no tiene tanto que ver con bonanza ni con opulencia, pero tiene que ver con papeles y tiene que ver con comunicación. Al tener la reina una espada en la mano, pues estamos hablando de que probablemente a través de una mujer de un signo de aire o de una mujer que tenga un poder de mando vamos a tener noticias acerca de algo que nosotros estamos esperando que se resuelva en nuestro favor. Me parece que las noticias tienen que ver con el dinero y que las noticias van a ser favorables. ¿Por qué? Porque la reina me salió en una posición correcta. Entonces aquí hay alguien que tiene que definir nuestra situación económica. Puede ser un jefe, puede ser alguien a quien hemos recurrido para un préstamo, alguien que nos tiene que solucionar algo que tiene que ver con dinero. Y yo te diría que pronto vas a estar recibiendo noticias. Ahora, cuando preguntamos cómo va a estar tu situación económica, pues yo te diría todavía no tengo claridad de cómo va a estar. Pero lo que sí te digo es que vas a tener noticias de algo que tú estás esperando y que probablemente esas noticias sean positivas. Ahora, la opción número 7, que es la piedra, el lápiz, la azul y cómo va a estar tu economía de aquí a tres meses. Pues tenemos el emperador y el emperador sí es una carta de opulencia, es una carta de estabilidad. A mí me parece que de aquí a tres meses tú vas a estar realizando compras de cosas que tú siempre has anhelado. Probablemente un carro, probablemente una casa, probablemente inicies un negocio. Pero el emperador sí me habla de logros concretos y de logros grandes que vas a tener. El dinero no te va a faltar, el dinero no te va a faltar. Lo único que sí te digo y te lo digo siempre con mucho respeto es que trates de mantener la energía positiva del emperador cuando se encuentra en una posición correcta, que significa que siga siendo justa a pesar de la mejor económica que venga para ti. Porque el emperador también se puede convertir en un tirano por ser soberbio. Entonces trata de que esa buena racha que llegue a ti no te ensobervezca y no te haga ver a los demás por encima del hombro. Pero viene una situación verdaderamente favorable para ti en el plano económico. Opción número ocho, cuarzo de color rosa. Tenemos el caballero de copas. Pues el amor, yo creo que el amor viene acompañado de dinero. Yo no sé si la mejora económica tiene que ver con una persona que es de tu interés emocional y que probablemente te puede estar apoyando. Pero a mí me parece que el dinero desde el punto de vista más positivo, porque además el caballo me salió en una posición correcta, tiene que ver con el dinero. Puede ser que el negocio, el emprendimiento, el trabajo que tú estés esperando, la mejora económica, pues le estés consiguiendo de parte de una persona que tiene un gran cariño por ti o que definitivamente está enamorado de ti. Pero aquí el amor juega un papel muy importante de una manera positiva en tu situación económica. Ahora, opción número nueve, que es la piedra Onyx. Tenemos la carta del seis de Spars. Aquí lo que nos están diciendo no es una carta de una gran bonanza económica ni de opulencia. Al contrario, esta carta lo que nos está invitando es a salir de nuestra zona de confort. Aquí lo que nos está diciendo, mira, para que tu situación económica mejore, es necesario que o te cambies de domicilio o aceptes un trabajo que implica estar viajando constantemente, pero aquí hay que salir de tu zona de confort. Probablemente tienes que comenzar a hacer algo que debes hacer y que tal vez no te gusta, pero que es lo que finalmente te va a hacer que mejore tu situación económica. Ahorita que se me vienen a la mente mucho las personas que se van de su país buscando una mejor oportunidad en otro en otro lugar. Entonces probablemente eso sea lo que tengas que hacer, emigrar, irte a otro lugar donde haya otras oportunidades o haya mejores oportunidades para poder crecer en el aspecto económico. Y por último, el cuarzo de color verde. ¿Cómo va a estar tu economía de aquí a tres meses? Tenemos el caballero de oros y me encanta que tengas el caballero de oros porque el caballero de oros me habla de un crecimiento lento, un crecimiento constante, un crecimiento sostenido. Es decir, no vas a tener un crecimiento avasallante, pero va a ser constante y va a ser fluido. Todo el tiempo vas a estar creciendo en la búsqueda de un objetivo hasta que llegues a crecer tanto tu energía que llegues a la energía de un rey de oros o de unas de oros, pero vas por el camino correcto. Vienen mejoras que tienen que ver con tu trabajo, con tu perseverancia y con el seguimiento de los proyectos que tú les estés dando. Pues esto es lo que te dice el tarot el día de hoy. Esto es lo que viene en tu situación económica de aquí a tres meses. Y yo espero de todo corazón que te decidas a estabilizar tu situación económica. Te aseguro que eso te va a dar tranquilidad. Eso te va a poder hacer ocuparte de ti mismo y dejar de estar pensando en si vas a tener dinero para pagar una tarjeta, si vas a tener dinero para comer al día siguiente, si vas a poder cubrir las mensualidades de los niños en el colegio, la compra de los uniformes o de los útiles. Te aseguro que el tener solvencia económica te da tranquilidad. Por eso espero de todo corazón que estos consejos te sean de utilidad. Muchísimas gracias.